Fernando Cordero describe muy bien el dibujo de Pachi Fano de este domingo. Jesús nos necesita y quiere que colaboremos en su misión. Como a Simón y a Andrés, hoy nos pide que cambiemos nuestra tarea y pongamos en primer lugar las necesidades de nuestros hermanos. De echar las redes para capturar peces, hemos de pasar a echar las redes para salvar personas. Vamos a rescatar a tantos que naufragan y se hunden. Es una nueva pesca, la pesca de la liberación, de sacar al que está enredado de las situaciones que le pueden ahogar, de lanzar la red para que otros encuentren pan y hogar. Hemos de ir a la orilla y escuchar la voz de Jesús, acoger su invitación y ponernos a trabajar en esta tarea tan urgente. El que se ahoga no tiene tiempo que perder. Hemos de darle todo nuestro apoyo, nuestros brazos, nuestras redes, nuestro corazón. Quizá en esta tarea de salvamento nos demos cuenta de que nosotros también necesitamos caer en la red, en los brazos del Señor. ¡Feliz pesca! Un saludo a todos. En el Evangelio de este domingo, Marcos cuenta cómo Jesús llama a los sus primeros discípulos para que sean pescadores de hombres, pero en realidad los pescadores son ellos, porque termina en la red, en el corazón del pescador. Estar y seguir a Jesús es camino de amor y de felicidad. Es verdad, hay que dejarlo todo, todo lo que no nos deja amar, servir, entregarle, perdonar, compartir. Es decir, me parece la pena ser pescador por Jesús, caer en su red, que en el fondo es la que da auténtico y pienso sentir a la vida. En nuestro tiempo caemos en mil redes, de tecnologías, de internet, móvil, ordenador, etc. Crecemos esta semana en lo que significa caer en una red diferente, la de Jesús. ¡Feliz semana a todos! Historias de la Biblia Jesús llama a Pedro Este es Jesús ¡Ey oh! Quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús creció en Nazaret ¡Ey Dios! Y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús comenzó a enseñar acerca del amor de Dios y a curar a la gente de sus enfermedades. Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de los que estaban junto a él era Andrés, cuyo hermano era Simón, que más tarde sería conocido como Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo, ¡Hemos encontrado al Cristo! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Vale! Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús. ¡Ajá! ¡Soy Simón! Jesús miró a Simón y le dijo, ¡Tu nombre es Simón, hijo de Juan! ¡Yes, sí! Pero se le ha llamado Pedro. ¡Ah! ¡Ok! Otro día, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y mucha gente se amontonaba alrededor de él para escuchar lo que él tenía que decir. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ok! Jesús vio dos botes vacíos que Andrés y Pedro habían dejado y mientras estaban lavando sus redes, Jesús entró en uno de los botes. ¡Sí, mira! Y le pidió a Pedro que lo llevara al mar. ¡Ay, ay! Así que se sentó en el bote y enseñó a las multitudes desde allí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, ¡Ahora ve a donde ves más profundo y baja tus redes para recoger un poco de pescado! ¡Ah! Pero Pedro le dijo, ¡Trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada! Pero si lo dices, dejaré que las redes vuelvan a caer. Y esta vez, sus redes estaban llenas de peces que comenzaron a romperse. ¡Wow! Llamaron a otros pescadores para pedir ayuda. ¡Hey! ¡Help! Y pronto ambos barcos estaban llenos de peces. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, ¡Oh, Señor! Por favor, déjame. Soy un hombre pecador. Jesús respondió a Pedro, ¡No tengas miedo! ¡Ven! ¡Sígueme y te mostraré cómo pescar hombres! ¿De verdad? ¡De verdad! Y tan pronto como pisaron tierra, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Así que Simón Pedro se convirtió en uno de los doce discípulos de Jesús y siguió a su amigo Jesús durante todo el tiempo en la tierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video